Dentro Yo soy entregado, constante y luchador, que creo en el amor, aunque por mala suerte no ha llegado Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo, creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo, yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos no se escriben Soy solo un ser humano, tocado por defectos que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te describo Yo, la que no esconde nada, detrás de una fachada, creada sobre tuyas y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoro, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que cupido, me flechó eternamente No necesitas un carro elegante, para pasear las calles de la vida Y una casa gigante, para ser importante, pues te importa muy poco lo que digan Pero se adelantó mi corazón, y en un espacio te hizo una mansión Donde posiblemente, te mime tiernamente, porque ayer vivirás por siempre Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo Creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo, yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos no se escriben Soy solo un ser humano, tocado por defectos, que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te describo La que no esconde nada, detrás de una fachada, creada sobre tuyas y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoro, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que cupido, me flechó eternamente ¡Gracias! ¡Gracias!